nos vamos a la siguiente noticia está bastante más divertida que tiene que ver con el pedazo de pinchazo de un ferraz que se han tomado la extrema derecha que ha pasado aquí bueno si lo estáis metido es una cueva en 2023 se ocurrió el noviembre nacional que fueron unas manifestaciones ultras en principio estaba estaba el pp convocado y organizaciones un pelín más moderadas aunque también había organizaciones fascistas y finalmente fueron éstas las que tomaron el control de las manifestaciones y efectivamente ahora en 2024 querían repetir esto no ya estaban con el volver el nombre nacional vuelve a ferraz etc etc y para hacer esto decidieron pues hacer una manifestación previa al 22 de octubre una gran manifestación que empezó a ser convocada por cuentas afines a box cuentas anónimas ultras por hazte oír etc vimos carteles bastante algunos hechos con ia otros de no habrá paz en ferraz vuelve y demás pues qué ha pasado pues que se han comido mojón es que no ha sido otra cosa el 22 allí pues bueno todo empezó un poco normal es decir el primero rezando llevan 355 días si no me equivoco rezando y ya se veía que la afluencia no iba a ser gran cosa la afluencia bastante común de hecho hay que decir que el ruido en redes de esta campaña de esta manifestación tampoco fue muy grande es decir vimos carteles vimos convocatorias pero tampoco parecía nada ninguna locura y efectivamente los minutos fueron pasando las asociaciones siguen convocando a la gente veíamos hasta oír bastante entregado de bueno podéis venir tal no sé qué y qué pasó pues que nada hablamos de que se juntaron ahí entre 50 a 100 personas como máximo y pues ellos como luego hablaremos con sus banderas de españa alguna bandera franquista banderas de colacruz de borgoña cantando cuánticos contra el gobierno manifestándose contra la dictadura en la que se ha convertido españa en la que se están manifestando y todas estas cosas no pero en el momento álgido como mucho llegaron a las 100 personas por supuesto cánticos contra pedro sánchez de goña gómez españa cristiana no musulmana no todo este fervo más nacional católico y poco más asistieron algunos cargos relevantes uno de ellos fue garcía gallardo frinks el vicepresidente de castilla y león que fue prácticamente la única personalidad que asistió al acto es decir esto nos presuponía que aquí va a haber masa que aquí va a ver y va a pasar algo pero nada de hecho solamente hay un vídeo de él un vídeo del saludando a la gente hablando un poco y poco más de hecho lo que parece que ha habido es que ha habido cierto distanciamiento de box no sabemos exactamente si esto es una cuida interna no un problema interno de ellos que tienen que tienen a cierto sector que está a favor de estas manifestaciones y está yendo el sector que está en contra o que es una estrategia no interna decir de bueno no vamos a posicionarnos muy a favor de hecho box ha declarado algunos medios que no quieren estar muy unidos a las manifestaciones porque se han vuelto muy extremistas aquí hablamos de ese perfil de box que quiere estar un poco más institucionalizado es decir ya no ese box que quiere impugnar todo el sistema impugnar o todo sino un box que se muestra más institucional para intentar sobrepasar a enemigos como al vice o núcleo nacional que le roban el electorado una estrategia que ya veremos cómo les funciona entonces bueno la verdad es que las horas fueron pasando y aquello no mejoraba así que finalmente ya ya antes de llegada a medianoche la manifestación cerró demostrando que ya veremos qué pasa con noviembre nacional en principio es verdad que esta manifestación previa parece estar más llena de elementos de box que los elementos más extremistas que están reuniendo fuerzas para noviembre nacional porque qué elementos están reuniéndose para intentar llegar a noviembre nacional pues bueno la formación posiblemente que más está intentando apropiarse ahora de esto es núcleo nacional vale es decir núcleo nacional cuyo nn es el mismo que noviembre nacional saca de ahí parte del nombre es la organización neo nazi son ciertamente no fascistas se ve en su discurso en las formas en la estética que tienen no todos de negro con un lenguaje que llama un poco a la violencia etcétera y que además pues bueno coges a esa ese discurso tercer posicionista no de contra el socialismo también contra el liberalismo los judíos etcétera etcétera y luego pues todo el resto de argumentario de la extrema derecha moderna que es inmigración familia tradicional anti lgtb etcétera etcétera este grupo que se dio a conocer pues ya hace unos meses en una en un encuentro donde estaba falange y facta pues aspira a reconquistar el orden natural lo que ellos llaman el orden natural algo que por cierto está en la idea de todos los grupos conservadores hasta el partido popular solamente que ellos pues bueno lo tienen lo dicen más alto y lo repiten más en sus discursos y a diferencia de otros grupos neonazis estos sí que optan a lo que llaman la conquista del estado vamos a decir es orden natural como lo recomponemos pues es orden natural lo recomponemos a través de conquistar primero el estado para imponer nuestras ideas vale de manera totalitaria la verdad es que es un pensamiento muy nazi no tiene más el pensamiento nazi de toda la vida además que esta gente se corta poco no aparte de de sus símbolos puede parecer con algunas cosas que son un world's angel cuelan ahí logos no lo esconden mucho entonces bueno esta manifestación desde luego ha sido un puñetero fracaso de hecho como os digo ha sido muy llamativo el día de después todas las cuentas estas basura que tienen de divulgación de bulos y tal que si señor liberal que si hércules que si tal no han dicho nada de la manifestación lo cual ya muestra que es un fracaso no intentan cambiar de tema corriendo y ponerse en otro para dispersarnos no para ver qué para que cambiemos de tema y tal pues ya muestran casi un fracaso lo cual ya veremos qué ocurre no este 9 de noviembre con la manifestación de noviembre nacional con sus lemas de vuelta al origen vuelta a cerrar y que yo anticipo que estará bastante más animada aunque quizás tampoco sea ninguna locura desde aquí yo creo que vamos a cubrir los porque van a ser elementos interesantes de ver dónde vamos a ver al neofascismo español una vez más en acción